y quieres a lo que quieren yo el pase élite o diamantes ya no se exhibiste mi amigo acá te enseño mi página web www.somagamer.xyz donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente libre de baneos ahora si bien de los amigos y sobre todo con la mejor seguridad así es de que somagamer.xyz link en la descripción qué buen servicio hola qué tal amigos de youtube no me toca les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y porque en esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a platicar de los eventos que se estarán desarrollando ya pues ya en los próximos días mi amigo pero antes te invito que te suscribas del canal ya sabes poderoso like por ahí y dejar un comentario mi amigo muy importante dejar un comentario cuál de todo este vídeo bueno cuál de todas las cosas que te muestro por acá en este vídeo es la que más te gusta por favor déjalo aquí abajito de los comentarios ya sabes soma gamer te lee ahí los comentarios y te da corazoncito el corazón que él o ella te quitó mi amigo el que des dislike le gusta el piling bueno no sé si a ti te gusta el piling pues mi amigo tienes que dejar tu like por acá para que te crezca ya sabes mi amigo pues te traigo por acá diferentes noticias entre ellas mi amigo tenemos por acá lo que es bueno esta es una de las primeras noticias que quiero mostrar tendremos una nueva m 4 a 1 de one punch men como ya sabemos muy bien tendremos ya aproximadamente en la colaboración de hecho ya está pactada con el señor garena respecto a esta skin y se supone que trae más uno de daño y más uno de velocidad de disparo cuéntame para acá abajo los comentarios que te parecen esos atributos para esa m 4 a 1 ya próximamente mi amigo bueno y entre otras cosas mi amigo te quiero platicar sobre este evento del día lunes denominado enriquece tu colección lo cual traerá lo que son los siguientes premios tenemos por acá como estarás observando en pantalla pues la katana de crono mi amigo yo pienso que esta va a ser el premio mayor tenemos también por acá lo que es el emote del perrito y la barba del viejo mi amigo bueno y sabías de que antes te tomabas con alguien que cargaba la barba del viejo era segura penqueada mi amigo ahora ya varias personas lo tienen mi amigo en estos momentos estás observando por acá una imagen te digo por acá es una imagen 100% ilustrativa esta yo la edité quiero aclarar esto es una imagen fake digámoslo así no es una imagen de referencia de cómo estará llegando lo que es este nuevo evento yo pienso que lo que será el premio mayor será esa katana de crono y el previo secundario va a ser así como que la barba del viejo porque me vas a decir de que tienes por acá lo que es la katana pues como premio mayor puesto que es como que entre comillas exclusiva relacionada a este nuevo evento de cronos como ya sabes todo es r7 acá todo es cristiano ronaldo que cristiano aquí cristiano allá por lo cual te digo mi amigo muy probablemente escúchalo muy bien muy probablemente estaría viniéndose de esa forma bueno y su funcionamiento será el siguiente pues será similar a lo que es la fiesta glu que ya anteriormente ha venido a nuestra región la cual consta de la siguiente dinámica de juego pues entras tú a la bueno hasta el evento web que será un evento web y tendremos lo que son los siguientes ítems tendremos la barba del viejo tendremos la katana de crono también tendremos el emote del perrito nuevo mi amigo que estaba muy cool también tendremos lo que son dos giros el giro normal y el super giro bueno y te está mostrando por acá lo que eran los premios en ese entonces este evento cabe resaltar que era de cuando era de la temática de halloween pues venía lo que era de esta pared y era como que el premio mayor bueno voy a te explico de qué se trata este evento a un lado tienes por acá lo que es la lista de premios en la parte superior dice la cantidad de diamantes que tienes acá te dan las reglas las especificaciones y vas a ver pues dice por acá que tenemos un giro normal y un super giro mira aquí dio un giro y me dio una caja de tenis es decir el giro normal la mayoría de veces te va a dar puro relleno aunque el super giro no creas de que siempre te va a dar el premio mayor dice por acá este evento se supone de que este certifica al 100% que vas a obtener lo que es el premio mayor pues al quinto giro es decir más o menos te estarías gastando cuando primero cuesta 99 diamantes ya el segundo te cuesta 149 digamos que en total te estarías gastando como unos 600 como 700 diamantes para poder obtener lo que es la katana de crono en el super giro así es de que si tú das cinco giros por 150 más o menos te estarías gastando esa cantidad corrígeme por acá por los comentarios hice malas cuentas hice unas cuentas por acá lo loco pues mi amigo la cuestión está que en el quinto giro garena te certifica el premio mayor entre el premio mayor yo pienso que va a estar la katana de cronos en premios secundarios ya estaría la barba del viejo y los emotes como estarás observando por acá en pantalla ya para abajo ya te aparece puro relleno yo te digo en los premios normales en los giros normales la mayor parte de cosas que te vas a llevar va a ser puro relleno bueno y cómo le hago para poder obtener lo que es el premio mayor es el premio mayor en los giros normales casi siempre se los dan a las personas que casi no recargan yo me he dado cuenta mucho de eso porque garena como que te intentes te incentiva a seguir gastando y gastando bueno una foto una foto aquí con el bicho a ver una foto en estos momentos con el bicho a ver a ver a ver sonríeme amigo para los que se preguntan pues cuál es la barba del viejo es esta que estás observando por acá en pantalla miren esta sería la barba como te vuelvo a repetir anteriormente mirabas a alguien como estos y salías corriendo pues era una barba entre comillas exclusiva entre comillas viejita pues de veteranos pero ahora ya ha sido un poco más accesible porque garena lo ha estado trayendo en diferentes eventos mi amigo y por acá te muestro en pantalla pues prácticamente lo que serán las cosas que estarán regalando regalando que estarán dando en estos premios en estos eventos que se estarán avecinando así mismo por acá en pantalla te muestro lo que es el emote del perrito yo creo que tú también lo puedes ver ahí pero te lo muestro por acá este mote está bastante cool mi amigo está bastante épico de hecho a varias personas les gustó miren en la región de indonesia vino este mote ya hace un par de meses con temática gratuita es decir sólo tú recargaba si te la enviaban totalmente gratis te la daban totalmente gracias ok mi amigo ya basta por ahí de tanto relleno como el primer evento y vámonos por acá al segundo evento denominado fiesta de noche en donde tendremos lo que son estas esquinas del pack 4 como premio principal y lo que es este suéter de cuello de tortuga y como ya sabes pues que es costumbre prácticamente de garena de traer otra vez las skins pues en esta ocasión regresarán los del pack 4 y el cuello de tortuga miren el cuello de tortuga es el más épico yo siento que es el que más me gusta por acá a continuación te lo voy a mostrar bueno hay uno que otro por acá amiguito dentro del canal que tal vez no sabe cómo es que se mira mi amigo yo estoy traiendo por acá lo de nuevo este vídeo porque te digo youtube se está pasando de lanza y no están notificando mis vídeos de hecho yo tengo un vídeo por acá sobre la tienda misteriosa 13.0 de navidad 2020 y no lo notificó a nadie mi amigo cabe resaltar que esta skin de cuello de tortuga bueno este suéter que más que todo es un suéter pues será disponible tanto para equiparlo para hombre como para mujer así de que mi amigo ojito con esto y estás observando por acá en batalla que tenemos por acá el cuello de tortuga negro mi amigo pues ahí está muy muy épico es cuello de tortuga negro algo así como el corazón de tu ex totalmente negro mi amigo pues estarán llegando lo que son los paquetes del alma de la noche bueno los paquetes de la noche le llaman ellos está el alma de la noche sakura de la noche el hip hop que yo le llamo de la noche el tigrillo de la noche también bueno y así les llamo mi amigo pero estás observando estas skins la verdad miren si me preguntan a mí estas skins tan feas tan feas así como soma gay pues esas skins tan feas ya digo pues prácticamente tenemos esas de skin la verdad no me gustan esa de en medio se ve como medio rarita la del tigre no está muy trabajada sólo tal vez la del hip hop es como que la más llamativa y la del alma de la noche que es de color como verdecito bueno mi amigo y a continuación te voy a estar mostrando por acá en pantalla lo que será este evento ya que es un evento estafador me gusta un evento que te va a estar gastando bastantes diamantes se trata de este evento donde hay 34 emblemas al lado izquierdo y prácticamente tienes que elegir cualquiera de esas skins del fan 4 como previo principal pero ahorita vamos a platicar de eso porque te traigo por acá un vídeo explicándote cómo funciona mi amigo pues la verdad en estos eventos la mayoría de gente se quejan no les gusta porque no hay una definición exacta de cuántos diamantes te vas a gastar es decir te puedes gastar entre 200 500 hasta 2000 hasta 5000 diamantes en sacarte bueno pues las skins principales las que tú quieres mi amigo pues funcionaría de esta forma en lo que es la etapa 5 estaría apareciendo lo que son en este caso las skins del fan 4 como sabemos muy bien son 4 entonces estarían apareciendo ahí las 4 por eso te digo solamente te vas a poder llevar lo que es una skin del pack 4 no significa eso que vas a llevar de todas mi amigo solamente una en la etapa número esto es en la etapa 5 ahora vámonos para cara de etapa número 4 ahí estaría llegando mi amigo lo que es la skin de cuello de tortuga junto con otro poquito más de relleno en la etapa 4 ahora en la etapa 3 pues ya te estaría llegando puro relleno mochilas adicionales pueden ser algunas mochilas como estas pueden ser unas mochilas más recientes no sé pues ya garena se lo ingenia bueno y en la etapa número 2 encuentras lo que son las cajas de luz como estarás observando para que pantalla si te das cuenta prácticamente cada línea cada fila va aumentando va bajando de nivel por así decirlo en la etapa número 1 pues encuentras pruebas granadas puros efectos de relleno puros ítems de relleno luego le das a ok para asegurar por ahí tu elección sin embargo te vuelvo a repetir solamente te vas a poder llevar una de las skins del pack 4 no te las puedes llevar todas solamente eliges una yo te recomendaría la de hip hop porque la otra no está muy épica que digamos mi amigo es prácticamente ya empiezas a dar giros y ya sabes puede hacer que te caiga puede hacer que no te caiga ya sabes acá donde dice obtener nos estaría llegando lo que es un toque nuevo me imagino que será un toque de la noche o algo así no sé pues que tengamos que conseguir lo que son cinco para poder conseguir el premio mayor te vuelvo a repetir gastas muchos muchos diamantes en este evento está ahora bueno mi amigo pues prácticamente tenemos toda esta información al día de hoy volví a subir el vídeo porque muchos no les llegó la notificación que está llegando a pura función de exploración pero no importa lo volvemos a subir cuántas veces se pueda mi amigo llena de orgullo a tu amigo soma gamer y déjame para acá una palabra secreta en los comentarios y la palabra secreta sería tigrillo por favor déjalo aquí abajo tu amigo soma gamer te dará un super like nos vemos en la próxima ocasión adiós y y y y y y y y